Gracias, Ana Palomo. Grandes errores del señor Casado a la hora de gestión de esta crisis, pero también algún acierto habrá tenido en estos años que ha estado dirigiendo y que sigue dirigiendo el Partido Popular, ¿no? Bueno, sin duda, ¿no? Pero viendo otra vez con pasmo, con asombro, el vídeo que ustedes han resumido de estos días terribles, me he acordado mucho de una frase de Arthur Miller, el gran dramaturgo norteamericano, que llegó a ser hasta marido de Marilyn Monroe, que dice así como por qué el final de las cosas siempre es tan irreal, ¿no? Y esto es absolutamente irreal. Yo que, en fin, especialicé desde hace ya bastantes años en los avatares del centro derecha en España, segmento básico y mayoritario hoy, mayoritario hoy en España, pues digamos que en esta primera entrega digo enhorabuena, señor Sánchez, que estaba usted contra las cuerdas y enhorabuena, señora Bascal, tiene usted el camino expedito. Punto y aparte. A partir de ahí, yo creo que la breve historia de tres años y pico de Pablo Casado también se puede titular en un libro, que estoy preparando, por cierto, a toda velocidad, que es lo que no puede ser, no puede ser y, además, es imposible. ¡Gracias!